En esta oportunidad vamos a escuchar al viceministro de coordinación y gestión gubernamental Gustavo Torricua quien ahora salió a reconocer la falta de combustible y la alza de los productos en Bolivia ahora ha salido, recién ha salido a aceptar, pero dice que esto es por la especulación ¿Qué quiere decir especulación? Que la gente está guardando, pues ¿qué va a guardar si no hay nada para guardar? también ahora está echándole la culpa al contrabando, dice que el arroz se está diendo a la Argentina pero no lo dice la verdad al pueblo, porque lo cierto es que la falta de dólares no ha visto insumo no ha visto combustible para poder fumigar la agricultura y eso hoy va a pasar la factura recién está empezando, hoy también vamos a escuchar al viceministro donde el viceministro mencionó que notificaron a Andrónico Rodríguez antes de la reunión llevada a cabo de los legisladores pero lo cierto es que la notificación llegó cuando prácticamente la sesión ya estaba terminando hoy también vamos a escuchar, vamos a escuchar al INE, el Instituto Nacional de Estadística quien está explicando de la subida de los precios, han dicho los precios se han incrementado vamos a escuchar pasajes de esta nota el día de ayer, hoy y muy posible esta tarde todavía continuemos en reuniones de gabinetes extraordinarios porque estamos viendo una serie de estrategias y acciones que vamos a llevar adelante y se las vamos a plantear a nuestro presidente en cuanto llegue sobre estos temas que atingen a la población el tema de la asamblea y demás cosas no es un tema de población, no le está atingiendo a la población la población atinge el hecho de que hay todavía en algunos lugares del país pese a que sea lugar solucional hay un tema de combustibles hay un tema de alza de productos, etc. no porque haya escasez sino porque haya más bien existe especulación una sobredemanda no acorde a lo que necesita la población se han lanzado más de 6 mil millones 8 mil millones de litros de combustible extra en lo que va del mes y sin embargo ha seguido faltando ahora el contrabando a la inversa nosotros estamos sacando productos hacia la Argentina eso es una lógica allá está muy alto el precio y obviamente el comerciante hace lo que hacía cuando nos metía productos a nosotros ahora está sacando tenemos más de 40 mil toneladas a los en los silos pero si sacamos las 40 mil toneladas a la venta pasado mañana no tenemos que comer los bolivianos van a desaparecer por eso estamos en estas reuniones de gabinete para analizar una serie de estrategias acciones medidas que vayamos a tomar y a plantearlo al gabinete sobre el tema que usted me pregunta hemos visto que antes de la sesión de de la asamblea se ha presentado un recurso constitucional el cual ha sido notificado a tiempo al presidente de la asamblea tiene conocimiento del mismo pese a eso se ha llevado adelante la asamblea pese a que ese recurso le le impedía que lleve adelante el mismo y nosotros conscientes de que hay que seguir la normativa legal del país lo que hemos hecho es enviarlo ayer al tribunal constitucional para que nos diga si valió o no valió la notificación si fue legal o no fue legal no hemos entrado ni siquiera a leer ni el fondo ni que han aprobado ni que no han aprobado estamos justamente en el tema de la asamblea y la acción que se dio eso es vice ministro cuando también se hablaba de un plan para el mandato de la asamblea de qué están hablando en este país y todo lo que ocurre ocurre entre los medios y esta vieja y caduca asamblea que existe acá al frente es esto no es preocupación para nosotros dice ministro una aclaración si me permite por favor lo que se envió al tribunal constitucional son estos proyectos aprobados por la asamblea o en qué momento se le dio la notificación nosotros lo que estamos preguntando al tribunal es decirle se han lanzado una acción constitucional han notificado esa asamblea que nos mande o no nos mande no hemos visto ni siquiera eso esta asamblea que ha llevado adelante esta sesión tenía o no tenía la facultad podía o no podía debía frenarlo o no frenarlo y que nos responda lo inmediatamente posible a partir de ahí entraríamos en detalle gracias en este caso gracias a ver imagínense quién quiere convulsionar el país comunidad ciudadana eso es de lo más decisorio comunidad ciudadana es un grupo que se llama en una mesa y hace fiesta ¿cuál es la fuerza? ¿de quién me está hablando? yo también desde una pantalla yo ahorita lo desafío a un partido de tenis cuando yo no se haga ni la pelota de esa es muy facilísimo facilísimo es hablar de la televisión ahora este domingo se está realizando un congreso nacional del movimiento al socialismo radical ellos aseguran de que van a consolidar lo que ha sido la OCAE en su momento ese es un tema que le atinge exclusivamente al lado de don muy buenas tardes damas y caballeros de los distintos medios de prensa que habitualmente realizan la cobertura de la información que brindamos como instituto nacional de estadística para uso de la población en general hoy en día nos toca hablar de lo que es el comportamiento de la inflación y sus determinantes ¿de qué depende la evolución de los precios en un nuevo día? sin lugar a duda los precios flutúan en el tiempo hay meses que suben que bajan los precios como tal realmente son muy volátiles muchas veces bajan otras suben y otras retornan a su media desde un punto de vista meramente económico podríamos explicar que los precios suben por factores de oferta y demanda pero para una mejor comprensión del público en general podemos señalar que los precios suben por esencialmente fenómenos climatológicos inflación importada es decir por ejemplo cuando el país de origen sube el precio como tal y después en Bolivia sube el precio cuando tenemos contrabando la inversa es decir cuando de Bolivia salen productos porque en los otros países probablemente el precio es más alto haciendo que también en Bolivia sube el precio por factores externos como bloqueos la especulación y otros factores externos no previsibles como por ejemplo y también tenemos la demanda estacional un claro ejemplo de ello es que pasa cuando se aproximan las fiestas o los feriados siempre los pasajes interdepartamentales de buses aumentan y posteriormente bajan que pasa antes del año nuevo el precio del chancho aumenta y posteriormente baja que pasa con el precio de la mandarina en junio antes de que comience su cosecha aumenta pero cuando ha comenzado el precio en la cosecha de la mandarina en junio el precio baja por otro lado también tenemos por qué bajan los precios puede darse un mejor rendimiento del esperado en la producción de agua de la mano de la mano